El pajarito azul ahora está volando muy alto. Sí, ya que la empresa Twitter acaba de anunciar nada más y nada menos que el programa Twitter Amplify Publish Program. ¿Quieres saber de qué se trata todo esto? Quédate en el vídeo y lo sabrás. Sí, así mismo como lo acabas de escuchar. Con el nuevo programa de Twitter Amplify, los creadores de contenido tendrán la oportunidad de generar ingresos con sus vídeos. ¿Pero cómo? Muy fácil, solo subes el vídeo, seleccionas que lo quieres monetizar y comenzará a salir una publicidad antes de dicho vídeo que te generará ingresos. Lo mejor de todo esto, amigos, paga el 70% y ellos solo se quedan con un 30%. Sí, amigos, la monetización será de 70% a 30%, un 70% para los creadores de contenido y el 30% restante para Twitter. Por si fuera poco, amigos, en esta monetización también contarán las visitas del mismo contenido que insertemos en cualquier otra página. Lo malo. Qué lástima que siempre hay un pero. Amigos, por los momentos esta opción solamente está disponible para creadores de contenido certificados en los Estados Unidos. Pero es muy probable que rápidamente se extienda a otros países. De ser así, Twitter puede pasar a ser la red social número uno a nivel mundial, transformarse en un excelente motor de búsqueda y lo más importante, ser la competencia número uno de YouTube. Si te gustó el vídeo, recuerda pulgar arriba y comparte con todos tus amigos en todas tus redes sociales para que se puedan enterar de esta información. Gracias. Gracias. El parajito de... Que parajito nada. El parajito de Twitter... Que parajito de Twitter...